Con el propósito de crear un mapeo completo de los recursos culturales con los que cuentan los cuatro distritos del Cantón de Golfito, el Ministerio de Cultura y Juventud inició en marzo de 2020 un proceso de trabajo colaborativo para identificar los recursos culturales con los que cuenta este cantón mediante un inventario cultural. El inventario es ejecutado por el Sistema de Información Cultural de Costa Rica, que forma parte de la Unidad de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura y Juventud, junto con la colaboración de la Municipalidad de Golfito, la Cámara de Turismo y Comercio Golfito, la Sede Sur de la Universidad de Costa Rica y una amplia gama de organizaciones comunitarias como las Asociaciones de Desarrollo Puerto Jiménez, Río Claro, Alto Conte y Conte, entre otras. El proceso inició con normalidad de manera presencial. Sin embargo, ante las alertas sanitarias por la emergencia del COVID-19, los procesos migraron al plano digital desde donde se desarrollan desde junio anterior. Para el periodo 2019-2022, el Gobierno de la República planteó el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas, en el cual el Ministerio de Cultura inicia un proceso de trabajo conjunto con el Instituto Costarricense de Turismo en el marco del programa Gestión Integral de Destinos Turísticos, generando intervenciones socioculturales desarrolladas en centros de desarrollo turístico. Precisamente entre esas intervenciones figura la realización de inventarios culturales cantonales, de manera que la información que estos recopilan otorgue valor agregado a la oferta turística territorial. El inventario cultural en el cantón de Golfito permitirá un acercamiento a la realidad sociocultural de la zona, con el propósito de obtener información que será incorporada en el Directorio Cultural de Sicultura del Ministerio y podrá ser utilizado por la ciudadanía en general. El inventario se suma a 11 cantones a nivel nacional que han participado del mismo. Para la realización de dicho proceso, se ha desarrollado un planteamiento metodológico basado en la participación de tres contrapartes principales, gobierno central, gobierno local y habitantes de las comunidades del cantón. La metodología de inventario cultural cantonal contempla nueve etapas que se desarrollan en un tiempo aproximado de entre ocho y doce meses, de forma intensiva en la localidad. Sin embargo, a raíz de la conyuntura actual ante la pandemia, se optó por adoptar dicha metodología a una modalidad virtual. Estas nueve etapas pueden agruparse en tres grandes momentos del proceso. Apertura al proceso, levantamiento y sistematización de la información y, por último, elaboración de una estrategia de seguimiento y devolución de los resultados. Por la situación actual a nivel nacional, se ha puesto a disposición de la comunidad y diferentes organizaciones los formularios de forma digital. Actualmente, la organización se encuentra en el proceso de levantado de la información. Los formularios estarán disponibles hasta el 14 de agosto de 2020. Al final del proceso, se obtendrá una base de datos que se perfila como una herramienta de alto valor para la toma de decisiones y la planificación del trabajo en el ámbito cultural local. Contar con un inventario cultural del cantón permite que cualquier iniciativa de trabajo pueda partir de información que refleja la realidad del contexto, necesidades y aspiraciones de las personas que habitan en él. El periodo para la ejecución del inventario cultural del cantón de Golfito es durante junio hasta diciembre de 2020.